Gracias por ver el video 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 No contestarás No contestarás Y no puedo creer Que te hayas dado por vencido En esta dura batalla Y ahora yo en mi habitación Solo puedo restar por tu alma Restar por tu alma Se repite en mi mente aquella frase que decías Que sabías lo que hacías Que ironía Que ironía La esencia que te hacía volar un día Te hundió de por vida Me pesan un montón de metas Me sueño sin realizar Me sueño sin realizar Me hubiera un montón de metas No contestarás No contestarás No contestarás Y ahora yo en mi habitación Solo puedo restar por tu alma No contestarás 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 Y ahora yo en mi habitación Solo puedo restar por tu alma Muchísimas gracias.